Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Traerá recuerdos en canciones que hará vibrar el alma de emociones. Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana. A tele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente, que grato es compartir con nuestra gente. Es hora de alegría en nuestra casa porque ya va a empezar la serenata. Muy buenas noches y bienvenidos a esta serenata mágica de Antioquia para ti con mucho amor. Maravilloso regalo que hace la gobernación de Antioquia a Bogotá y a todos los colombianos porque hoy se viste de fiesta en esta ocasión en el Movistar Arena para rendir tributo a la música del recuerdo desde este escenario en un espectáculo sin igual en la historia de nuestro programa con alrededor de 7000 personas presentes y la emoción por supuesto corriendo por el cuerpo, por las venas porque lo que sale del corazón vuelve al corazón y hoy estamos entregándoles el corazón en canciones en este homenaje a la música andina colombiana, a la música tradicional latinoamericana. Así que bienvenidos y a disfrutar, como siempre, en la mejor compañía de un gran amigo y maestro de música, el doctor o el mejor, el amigo, el compañero Juan Carlos Lescano a quien le damos también la bienvenida. Gracias Lina, bienvenida, bienvenidos todos. Gracias por ese cariño, Colombia, que se sienta ese aplauso fuerte para todos los colombianos. ¿Dónde están? ¡Eso! Gente de toda Colombia que se reúne aquí, pero en especial estos amigos de Bogotá que han colmado este máximo recinto del espectáculo de Colombia para cantarlo los bambucos, los boleros, los valses, la música latinoamericana. Bueno, hemos preparado una actividad importantísima con un repertorio clásico y conocidísimo. Hoy les vamos a contar con canciones por qué Antioquia es mágica y vamos a aprovechar para saludar a esta hora a todas las personas que se conectan desde cualquier lugar del mundo a través de www.teliantioquia.co Igualmente también a todas las personas que están atentas publicando en el Facebook. Un abrazo para ellas. En esta aplicación estamos como Canal Teli Antioquia y como Serenata Teli Antioquia. Igualmente recibiendo esos twitters con la etiqueta numeral Serenata Mágica. Hoy, claro, por supuesto. Y también para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación Teli Antioquia Play para que puedan disfrutar nuestro programa enlazados desde cualquier lugar del mundo. Y esto empieza como siempre con grandes invitados. Trajimos cuatro invitados de lujo que traen la tradición para alegrar el corazón de cientos y miles de personas que nos acompañan hoy en el Movistar Arena. Primeros invitados de la noche, la noche está engalanada, el corazón anhelante, Juan y Juan, dueto antioqueño, como todos los grupos que tenemos en esta noche que han venido directamente desde Antioquia para acariciar, para serenatear a todos los bogotanos y a todos los colombianos. Nos trae este dueto maravilloso, un vals para iniciar, hermosísimo, que dice que nadie sepa mi sufrir. ¡Suena la música! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos! 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 Y pensar que te adoraba siempre a mí, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo bebí. Amor de mi sabor, reina mía que me hiciste, que no puedo confirmarte sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererte, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Si por primera vez, cuando aquel día terminé, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción, que eres tú que ha grito abierto, lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción, que eres tú que ha grito abierto, lo digo, y si lo dudas, pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que eres el centro de atracción? Si por primera vez, cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural. Hoy juvenil de mejillas sonrojadas y de castigo, una carita angélica. ¿Cómo no voy a decir que eres el centro de atracción? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una brimicia a mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. ¿Cómo no voy a decir que me gusta? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a un ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado como dos enamorados ¿Cómo la primera vez? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados Y juramos un requiero que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las muertas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer Que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un requiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las muertas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrá pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer Que pase lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro ¡Felida Colombia! ¡Felida Colombia! ¡Felida Colombia! Me grita Tú tenés mi vida Tú viniste en la noche De mi amargo penal Tú llegaste a mi vida Y borraste el herida De mi pena de tal La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separar y no soy fiel, el destino a los dos Y una pena me brinda, es la separación Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura, para ti donas dos Negrita, pasará muchos días, muchos años quizás Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Separar y no soy fiel, el destino a los dos Y una pena me brinda, es la separación Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura, para mi corazón Y toda esa amargura, para mi corazón No vive nadie en ella No vive nadie en ella Ya a la orilla del camino, silenciosa está la casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Que cerraron para siempre sus ventanas Y ve el viento en los areños Desmoronarse las tabias Y en sus puertas cabecean Combatidas por el viento las acacias Combatidas por el viento las acacias Combatidas por el viento las acacias De viaje de viaje de la vida He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia me contaron las acacias Todo a puertas, todo a puertas Todo a puerto, la alegría y el bullicio Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa Se marcharon unos muertos Se marcharon unos muertos Y otros vivos Que tenían muerte el alma Se marcharon para siempre de la casa Se marcharon unos muertos Nos ayudan con este coro que es espectacular Todos lo van a cantar Iglesias Que se queden infinitos sin estrella O que pierden el ancho mar y su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no pueda Que el cadena de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canena Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Que se queden infinitos sin estrella O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no pueda Pero canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco guiris su belleza Y las flores su perfume y su gordo No sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de que darme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel cadera Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú Dedicado a todos los compatriotas que están en el exterior Y que a esta hora nos acompañan un saludo fuerte Aquí los esperamos siempre Qué emoción tan grande saber que este programa Es ese pedacito de patria Es ese sueño de nación Que llega siempre todos los sábados para ustedes Bajo todo el alma Gracias Juan y Juana De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver Al volver Otra vez Otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de la edad primera De regreso a mi tierra volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver Al volver Otra vez Otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado El paisaje azul de la edad primera Qué lindo es volver Qué lindo es volver Al hogar nativo Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La pelota de trapo El barquito de papel La encumbrada cometa Pide y pide carrete Y he vuelto a escuchar La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del templo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Qué lindo es volver Al hogar nativo Y poder recordar con los viejos amigos La dulce infancia La dulce infancia La pelota de trapo El barquito ilusión La encumbrada cometa La encumbrada cometa La encumbrada cometa Coqueteándole al sol Y he vuelto a escuchar Y he vuelto a escuchar La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del templo Mil campanitas Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Que cruzaron el cielo Con las notas de mi cantar Muchas gracias El vals que viene a continuación Tiene una dedicatoria En esta noche de serenata Va de Aníbal para Claudia Y en esta pareja Se resume el amor De todas las parejas antioqueñas Y de todas las parejas de Colombia Que a esta hora se cantan Y se miran fijamente Eternizando el amor Esto que dice A unos ojos No la cantamos ¡Va! ¡Va! Tus ojos que contentan tu podericia Tienen de ti sobrir Y la dulce mirada que enamora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora ¡Ay! Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se llena de amor Y se llena de amor cuando los beso ¡Ay! Y se llena de amor cuando los beso ¡Aplausos! Y se llena de amor cuando los besos Tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma, ay, la divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura, ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo Saben llorar de pena cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso, ay, y se llenan de amor Cuando los beso, ay, y se llenan de amor cuando los beso Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Cielo mío porque me dejas llorando Y no te olvides de mi amor Si tú bien sabes Que tenerte es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Toda la vida te esperaré Y serás mi gran amor Te esperaré Toda la vida te esperaré Veinte años Veinte años Un corazón pagado Yo también tuve alegría Y profundo presentario Yo también tuve el diario Que en mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Yo también tuve Veinte años Veinte años Veinte años Y mi vida florecieron Veinte años que a mí llegaron Se fueron y no volvieron Por eso hoy Desde la cita De mis arrosos años Y no pasaré Hoy la vida Sin que me hagan bien ni daño Porque tuve la fortuna De vivirla sin engaños Para contar en sí Nostalgia Que también tuve veinte años Que también tuve veinte años Que también tuve veinte años La cita La cita De mis arrosos años Y no pasaré Hoy la vida Sin que me hagan bien ni daño Porque tuve veinte años Porque tuve la fortuna No maestro No maestro Yo ya no me acuerdo Les cuento una cosa Antioquia es mágica Pero Colombia es maravilloso Tenemos un país hermoso Y por donde quiera Que nos desplacemos Vamos a encontrar Paisajes naturales Bellísimos Y sobre todo Esta gente hermosa Como la que tenemos hoy En este gran espectáculo musical Aplauso fuerte Para todos ellos Para todos los colombianos Que tienen ese corazón Lleno de amor De fortaleza Que hemos sobrepuesto A muchas cosas difíciles Y hoy queremos Hacer un cierre Así con broche de oro De la presentación De estos grandes amigos De Serenata Juan y Juan Un dueto maravilloso Que nos han interpretado De manera magistral Esos temas Que llegan al corazón Ellos tienen Un cierre bellísimo Para hoy Han dejado algo Muy especial Para homenajear A todo nuestro país Claro que sí Juan Carlos Gaviria En el requinto Y segunda voz Y en la guitarra Y primera voz Juan Diego Will Es un aplauso grande Para nuestros primeros invitados Se van a despedir Con una canción dedicada Para toda la patria Para todos los rincones De nuestro querido país País mágico De regiones De colores Y de sabores Espectaculares Esto que dice Muy colombiano ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Y tenemos nuevos invitados en el escenario, maestro. Tenemos al Tribo América que recibimos con un fuerte aplauso a esta máxima agrupación del repertorio antioqueño para Colombia. 60 años de tradición, 60 años llevando nuestra música por todo Colombia y el mundo. La familia Velázquez. Hoy Don Oscar solamente no vino con sus hijos sino también con sus nietos para llevar esa tradición, esos momentos mágicos y esas canciones que están en el alma de siempre. Y vamos a iniciar con un vals lindísimo que está en el alma de todos y nos cantaremos de principio a fin porque este es un homenaje para la vida. Vamos a prender esos celulares para que se vean por todo Colombia esas luces mágicas desde aquí, desde el Movistar Arena para cantarlos El Camino de la Vida. ¡Aplausos! 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 De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados, mientras humanos dejen las distancias. Después llegan los años juveniles, con juegos los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como valentía, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, repito que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión, que Dios bendigo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como valentía los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuela tras una ilusión y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mal luego cuando ellos se van, al mundo sin decir adiós. El frío de la soledad, golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido. Como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Muchas gracias, viejo amor, por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos. Hoy que evoco tu querer, quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo. Cuanto diera mi amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida. Él vive en ti. Él vive en ti y vive en mí toda la vida. Cuanto diera. Cuanto diera mi amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Cuanto diera mi amor. Cuanto diera mi amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Cuanto diera mi amor, tenerte de nuevo en mí, aunque sea por un instante. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás, pero no puedo olvidarte. P~~~ Se rompe un metro y sentiré en center para nuestras vidas. Esc Прompe un pelo, ponte un pelo de truca. Que los pétalos que lluevan sean blancos. Y que esté abimar las canas de los que se ocupan de tu virtud. Nuestro templo tendrá un techo guajador De estrellitas temblorosas, mi amor Y pondremos por testigo al mismo viento De la marbella herejía que será ante todos Nuestra odio Y déjame llorar ante el que dirá Vivió orgullosa de ser mi esposa Aunque locura es ante un altar La otra es civilar, un viejo papel Pero su cuerpo pasó de largo Sin teca huellas sobre mi piel Es hora de enterrar por siempre tus penores Que nadie se interponga ahora entre los dos No estar por encima del bien y del mal Del mundo nacional y de tanta maldad Si solo somos culpables de amar y amar Solo de amar y amar Y déjame llorar ante el que dirá Vivió orgullosa de ser mi esposa Aunque locura es ante un altar La otra es civilar, un viejo papel Pero su cuerpo pasó de ser mi esposa Sin teca huellas sobre mi piel Es hora de enterrar por siempre Es hora de enterrar por siempre tus penores Que nadie se interponga ahora entre los dos No estar por encima del bien y del mal De enamoraciones de tanta maldad Si solo somos culpables de amar y amar Solo de amar y amar De amar Regálame, triplecito, una melodía Quiero ser un bambuco para el recuerdo Yo le pongo los besos y la armonía Y luego le pondremos el sentimiento Apúrate, triplecito, que estoy ansioso De decirle a mi tierra Cuánto la adoro Vamos buen viejo amigos Cantemos juntos Y que se oigan sus notas Por todo el mundo Mi tierra la que ayer me vio nacer Tiene un olor aguardiente Al trampiche y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi ruana Y a mi viejo carrié Soy paesaventurero y soñador Tengo pinta en el cielo Y un negocio en el sol Mi orgullo en mi ancestro montañero Para todos soy bueno Y el amor es mejor Mi tierra la que ayer me vio nacer Tiene un olor aguardiente Tiene un olor aguardiente A trampiche y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi ruana Y a mi viejo carrié Antioquia de mi patria corazón Cuando grito tu nombre Se estremece mi voz Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Si quiere Si quiere Me estoy contigo Toda la vida Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte Pa' que me quieras Pa' que me quieras Pa' que me quieras Pa' que me quieras Un poco más Pa' que me quieras Pa' que me quieras Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque en mi vida Estoy de ti Estoy de ti Enamorado Pa' que me quieras Pa' que me quieras No es verdad No es verdad Mas si me quieres Es aceptar No necesitas Decir sí Tan solo besame Sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado ¡Adiós! No es verdad, no si me quieres hacerla, no necesitas decir sí. Tan solo besame y sabré que como un loco estoy de ti enamorado. No es verdad, no necesitas decir sí. Que no me olvides, por favor, yo te lo pido, porque sería para mí un cruel castigo. Si estoy pecando por lo mucho que te quiero, que me contene pero a tu lado yo me muero. Cuando se quiere con el alma y con locura, se siente amor un gran placer y la dulzura. Yo soy feliz porque te adoro vida mía y dejarte por Dios yo no podría. Te amaré, te amaré, te amaré mujer querida y seré, y seré para ti toda la vida. Este amor tan puro y verdadero es para ti porque tú eres mi amor primero. Que no me olvides, por favor, yo te lo pido, porque sería para mí un cruel castigo. Si estoy pecado por lo mucho que te quiero, que me contene pero a tu lado yo me muero. Cuando se quiere con el alma y con locura, se siente amor un gran placer y una dulzura. Yo soy feliz porque te adoro vida mía y dejarte por Dios yo no podría. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré mujer querida y seré, y seré para ti toda la vida. Este amor tan puro y verdadero es para ti porque tú eres mi amor primero. Si hoy fuera bien, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Si hoy fuera bien, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Me cuesta ya, hacer que me vuelvas y a mí Vine a saber que la mamá cuando la perdí Cuando vendrás, es todo lo que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, hacer que me vuelvas y a mí Vine a saber que la mamá cuando la perdí A ver, todos cantando con nosotros Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme su prima Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue el religión Si en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor ¿Cómo no habrá otro igual? Que me hizo comprender Todo el día, todo el día, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme su prima En la historia de un amor ¿Cómo no habrá otro igual? Que me hizo comprender Todo el día, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme su prima En la historia de un amor Esto es increíble Esto es increíble, maravilloso Estamos emocionadísimos Y apenas vamos En un poquito menos de la mitad ¿Cómo les parece? Un aplauso muy grande Para esta tribuamérica Don Oscar Velázquez Sus hijos Wilson y Nelson Y sus nietos Melciño y Cristian Que acompañan Con esta maravillosa agrupación Que de generación en generación Nos ha traído la música romántica Y nos ha hecho soñar Y que se van a despedir Con un band lindísimo Pero antes Tengo una sugerencia De nuestros televidentes Varios nos han pedido Que por favor Volvamos a sacar el celular Que se ve hermoso En los televisores Nos quieren volver a ver ¿Cómo les parece? Nos ayudan Con esta canción Que nos cantamos Del maestro Jaime Rudecindo Echavarría Cuando voy Por la calle Cuando voy Por la calle Y me acuerdo De ti Me lleno De alegría De ganas de vivir Me parece que fuera Las flores más bonitas El cielo más radiante Y el aire más sutil Cuanto escucho en la noche Alguna melodía Que cosas no daría Por estar tonto a ti Para sentir que vivo Que vivo intensamente Y para que tú sientas Lo que eres para mí Estoy enamorado De tu vida Estoy enamorado De tu amor Y cada vez Que pienso En tu dulzura Comienza a florecer Mi corazón Me acuerdo Me acuerdo Que tú tienes Tu luz propia Que siempre Estás sonriendo Para mí Y empiezo A revivir En mi memoria La gloria Que le has dado A mi vivir Estoy enamorado De tu vida Estoy enamorado De tu vida De tu amor De tu amor Que le has dado A mi vivir Muchas gracias Dios lo bendiga Llega a este escenario Del Movistar Arena Para continuar Con esta mágica serenata El grupo Atahualpa La música latinoamericana La chacarera El Juan San Juanito La samba Y toda esa música latinoamericana Que tanto disfrutamos También aquí En nuestro programa Gracias a la vida Porque en Antioquia Primero la vida Y cerramos esta dupla De canciones Para seguirle cantando A la vida Con esa que dice Zamba De mi esperanza Al estilo De Atahualpa Esta noche Desde el Movistar Arena Gracias a la vida Que me ha dado tanto De mi desilusión Que cuando los hablo Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo es Treñado Y en las multitudes La mujer Que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él Las palabras Que pienso Y reclamo Madre amigo Hermano Y luz Alumperando La ruta Del alma De aquella Que amo Gracias a la vida Que me ha dado mal Me ha dado el corazón Que aquí está su marco Cuando miro el punto Del cerebro mar Cuando miro el tiempo Tan lejos Del mar Gracias a la vida Que me ha dado tal Que me ha dado tal Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distí Dicha de quebrar Los dos materia Que forman Mi canto El canto de todos Que es mi propio can El canto de ustedes Que es mi mismo can El canto de ustedes 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 Sueño, sueño del alma, que a veces duele sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces duele sin florecer. Sal, yo a ti te amo, porque es tu canto de rama, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú te miras, escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera, como yo sé. El tiempo que va a pasar, como la vida no vuelve más. El tiempo que va a pasar, como la vida no vuelve más. Y tu cariño será, será el tiempo que va a pasar. Y tu cariño será, será un día en el horizonte, su polvareda que al viento va. Sol, yo no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Sol, María, no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi pan de ser. Estrella, déjame, 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 déjame. Estrella, déjame. Estrella, déjame, déjame. Estrella, déjame, 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 déjame. Estrella, déjame, déjame. Estrella, déjame. Estrella, déjame. Estrella, déjame. ¡Gracias! 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 quisiera a aquella salerosa y decirte niña hermosa que eres lindo que eres lindo talla hechicera que eres linda y hechicera como el cantor de una rosa como el cantor como el cantor como el cantor como el cantor de una rosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera Viene serpenteando la tierra, la pastora su bajada y su tra-la-la-la-la Rubia del color de los trigalos, con olor de manantiales y su tra-la-la-la-la Cantan como faltan los que sueñan en la vida Nadie les conoce a algún aquel, sólo con sus obelos y su tra-la-la-la ¿Quién fue el que robó su voz? Ella no se escucha más Cuenta que ya nunca más se le irá por el lugar ¿Por qué una estrella la llevó donde se va sin regresar? Se fue sin volver jamás Y ha dejado sólo un beso Su tra-la-la-la-la-la Cuenta que ya nunca más se le verán por el lugar ¿Quién ha caído al pedregar de donde ya no volverá? ¿Por qué una estrella la llevó donde se va sin regresar? Se fue sin volver jamás Y ha dejado sólo un beso Su tra-la-la-la-la-la Su tra-la-la La irá La irá La irá Ninguna más Ninguna como la mí Y arde como luces y Haciéndome Compañí La vieran dentro de mi ram Sencillita como ese Y sus ojitos se apagan como el pulgón de un estrella ¡Vuelta! ¡Usted dice! Yo le pido a mi corazón, que no me hagan ser Que viva dentro de mi vida, como estampita si quiere Otra vez ustedes, ¿cómo dice? Yo le pido a mi corazón, que mi mamá no se vea Que viva dentro de mi vida, como estampita si quiere A la segunda, mi alma Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida, no me dejes, porque yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel del agua de mi vida Peregrin, sombra del árbol planta En el patio solar y el retoño piel que traduz la voluntad de mi rueda Yo le pido a mi corazón, que mi mamá no se vea Que viva dentro de mi vida, como estampita si quiere Que viva dentro de mi vida, como estampita si quiere Y continuamos en directo desde el Movistar Arena Con esta serenata mágica de Antioquia para ti, con mucho amor Sigue la samba, sigue las canciones Esta que dice, samba para olvidar A ver, no sé para qué volvís Si ya empezaron a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos me fuiste No sé para qué lo viste Qué mal que se recordó La calle se lo asuste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué, no sé para qué No sé para qué volviste No sé para qué volviste Ya ves que mejor no hablar Qué pena Qué pena me da Saber Aldo Lo sé ¡Adiós! Y mi vida se va contigo, contigo mi amor, contigo, que mal me hace recordar. Mis manos ya son debajo, de tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, yo sé que vení buscando, llorando mi amor, llorando. También olvidar el dolor, que pena me da saber que al final este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, también más con la guitarra. Y hacer algo que te extraña, mis almas para olvidar. Música 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 y nunca me enseñaste lo que es ahí en la vida. Y nunca dice, porque vengo a tus naves, teniendo mis cantares, y quiero darme enferma en tanto amanecer. Pero cuando no vengo morir bien que es tu suelo, bajo la luz del cielo, el día me vio la sed. ¡Que viva Colombia! ¡Que vengo a tus naves, teniendo mis cantares, y quiero darme enferma en tanto amanecer. Pero cuando no vengo morir bien que es tu suelo, bajo la luz del cielo, el día me vio nacer. ¡Fierz. ¡Fuerza par Trading! ¡A tu subbrahim! ¡A tu señor! ¡A tu. Música Yo me voy hacia el monte de mañana Yo me voy a cortar leña verde Para ser una hoguera bien hecha Y ella echar a quemar tu cariño Recomer de ese amor las cenizas Y después arrocarlas al viento Saber que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Música Yo me voy hacia el monte de mañana Yo me voy a cortar leña verde Para ser una hoguera Y en ella, en ella echar a quemar tu cariño Recomer de ese amor las cenizas Y después arrocarlas al viento Saber que no queda de ti Que no queda de ti Ni siquiera el recuerdo Música Todos esos Música En el alma dejan Los viejos amores Música Solamente Se curan De todos sus males Con huevos amores Música Por eso hoy que marcho Por eso hoy que marchas Sin que pase nada Arriba la vuelta Porque esas cenizas Yo lástimo el viento Para que no quede Para que no quede Ni el recuerdo Música Tus sesos Dolores Que vengan Para dejar Los viejos Amores Música Solamente Solamente Se curan De todos sus males Con huevos amores Música Por eso hoy que marcho Por eso hoy que marchas Sin que pase nada Por esas cenizas Por esas cenizas Yo lástimo el viento Para que no quede Para que no quede En ti Ni el recuerdo Música 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 Si estarás pensando en mí, o no me recordarás Solo sé que yo te quiero, o que con una mesa pasión Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estarás Si estarás pensando en mí, o no me recordarás Solo sé que yo te quiero, o que con una mesa pasión Y que mi más grande anhelo, es que no olvides mi corazón A ver si te critico cómo es ¡Adiós! Me estoy acostumbrándonos de mi alma ¿Cómo dice? Me estoy acostumbrándonos de mi vida Ya no tenés sentido, ya no tenés falta ¿Qué piensas en mí? ¿Qué piensas en mí? ¿Qué estoy acostumbrándonos de mi alma? Me estoy acostumbrándonos de mi alma ¿Qué piensas en mí? Me estoy acostumbrándonos de mi alma ¿Cómo dice? ¿Por qué quieren bailar? Si no sintiquen como elyo Y víctamos de mi alma ¿Cómo dice No? Yo lo que quiero ser más al mal Ella me los cantaba Con huella en nadie más Si paso por Florida, te recuerdo Si paso por la Valle, me sigo Que si estoy en Correntes, o si estoy en Varejo Por todo Buenos Aires, también en Bogotá Pero voy a consufrarte, no mirarte Que voy a consufrarte, Dios que va La luz y los mar, decimos Porque quiere engañar, si yo sin ti me muero Mi vida donde está fuerte, no me toquen en el mar Ella me lo cantaba, como en el ánimo Para todas esas madres hermosas que están aquí en Bogotá Y las que nos ven a través de televisión Esta canción, los versos a mi madre Más de su poema Me abarca la venida Que tiene la cruz del agua Y la luz de mi solterón La luz de la ausencia Que la suena me espera Me besa con un amor Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una avioneta Lo dulce sin su alma El santo era Dios El dueño de mis sueños Y aunque no sea un poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es libre Y que dichosa es verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos Que santa que es mi madre Bendícela, sí Bendícela, Señor Mi madre es una rosa Depierta a los anagados Que cuando se preocupa Muy brinda el churro de su noche Viviendo nuestra angustia No sé qué ha chorado Por eso al mencionar Me lleno de voz y voz Mi madre es como un cromo De mágica paneta Canción, dolor, ternura De todo y en su voz El dueño de mis sueños Y aunque no sea un poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerte Y que dichosa es verla Feliz en el hogar Que vivan las madres Que vivan las madres Mucho menos verte Ni me da su amor Pero a veces que no Tampoco que sí Y me sigas esperando Todo que sigo esperando Ya no seas así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como quisiera que no creer Lo primero que sigua yo Al principio sea el camino Por fin Que ya no seas así Y lo plusieurs Y me piscina Yo me pombo alom przykład Sajunta ingresa Y before T Okay Y en mi vida ¡Arriba! No le pido más ¿Cómo? Eso no, no, así se canta el elito Pero no desnudiaré a su querer A ver si tengo que encontrarme sabiendo el cenante que hace mi ser Cállase en mí, en tensión horas Quiero invadir el sabiente y mejor todo el cuerpo como alma invernal Como quisiera que me compre, que la briga al fin Y si viera lo que yo por ti, que no seas así Y que, y me decís Yo me conformo con besar tus manos y dar en tu prego De la intimidad No te pido más No te pido más Y el señor, ¿cómo dice? Como quisiera que me compre, que la briga al fin Y si viera lo que yo por ti, ya no seas así Y que, y me decís Yo me conformo con besar tus manos y dar en tu brazo de la intimidad No te pido más No te pido más No te pido más No te pido más Bueno, vamos a ver dónde está la ciudad más ánima de Colombia Arriba, 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 arriba ¿Dónde está los paixas? ¿Dónde está los bogotanos? ¡Eso es palma! ¡Arriba! ¡円, ee, ee! ¡Ren, ee, ee, ee! ¿Dónde están los que bailan a Alberto Beo? ¡Al Alberto Beo! ¡Al Alberto Beo! Un amor que se me fue, un amor que me olvidó Por el mundo me voy pegando Amorcito que te arrullará Pobrecito que me perdió su nido Si me llamo muy solito Caminar, caminar, ya comienza a surrecer Cada tarde se va cruzando Amorcito que me caminó pa' Pobrecito que me venía a salir Si me llamo muy solito Te he perdido la mano ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Semerito del alma Me vi, me serví corazón Sin ti, me he perdido la carna Semerito del alma Semerito del alma Un amor que está bailando la bachita Eh, 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 eh Eh, eh, eh Y una bucha la vamos a dar Todo el mundo con las manos Arriba, 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 ¡oh! De un amor que se me fue Un amor que me olvidó Con el mundo ya voy esperando Amorcito que te arrojará Pobrecito que verde ha sonido Si nadie en abrigo en el vengador Voy a cuidar, caminar, ya comienza a surrecer Cada tarde se va cruzando Amorcito que el camino va Por el cito que perdió su libre Si nadie en abrigo en el vengador Amor Semerito del alma ¡Eh, eh! Que vi Perse mi corazón Sin ti Yo he perdido la carna Semerito del alma Semerito del amor Oh, 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 oh Sin ti Yo he perdido la carna Semerito del alma Semerito del amor ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Saberán quién son y cualquiera seré esas Que primero siguen más, otros siguen detrás Y no perdes porque pierdes nada Arriba, 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 arriba Porque te voy a decir si sonar un beso Porque el hombre enamorado pierde el sexo Porque dicen con amor, mira, mira, por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja que beses chiquita Tu labio rojos como cereza Deja que estás en tu boca Y siente amores y de pertenezas Quiero ni más de tu labios La sangre roja de la cereza Tus besos son de alegría Ay, vida mía, de mi luz ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y separarse el gobernador, señores No, pero es que aquí se aguanta Levantar los celulares con la lucecita Para que todos nos vean en Colombia y en el mundo ¡Arriba los celulares! ¡Eh, eh, eh, eh! Porque venga a resistirse al dar un beso Porque el hombre enamorado pierde el sexo El trencito que te dicen con mi amor, mira ya por favor, pésame que tu besito es mi amor. A ver, bajando, bajando. ¿Qué hay que escuchar? Tal vez se espira, tu labio rollo, tu luz se desa. De la pesada en tus manos, mis señores, mi eternidad. Quiero olivar en tu boca, mis señores, mi eternidad. Quiero olivar en tu boca, mis señores, mi eternidad. Quiero olivar en tu plato, mis señores rojas, de la cereza. Quiero ser de flor y alegría, hay vida mía de mi ilusión. ¡Arriba, Bogotá! Lo cae es. Dice, que si vamos a ver cómo lo cantan ellos con un pedacito, esto que dice así. Corazón, prisionero, corazón, prisionero. ¿Por qué te, por qué? ¿Ponderás con mi vida? ¿Aquién aquí arriba de la vuelta? ¿Ponderás con mi vida? ¿Ponderás con mi vida? Si no puedes. ¿Qué? Corazón. ¿Ya no sufras? ¿Ponderás con mi vida? ¿Ponderás con mi vida? ¿Ponderás con mi vida? Aunque muera de amor ¿Por qué te encontré en mi camino? Si no ha de ser vivo tu viejo corazón ¿Por qué no ha disuelso el destino Que viva ignorando de un poco de amor? ¿Por qué haces ser en mi vida La más rebeldida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mía ¿Por qué no prohíben las leyes de Dios? Corazón, prisionero Corazón, prisionero ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué te enamoraste? ¿Por qué dándome vida? ¡Aquí, aí! ¡Has que amargo sufrir! Si no vuelves a quererla Corazón ya no sufra ¿Cómo dicen? Trataré de olvidarla Trataré de olvidarla Aunque muera de amor Corazón, prisionero Corazón, prisionero ¿Por qué no prohíben las leyes de Dios? ¿Por qué te enamoraste? Corazón, prisionero Porque muera de olvidarla No, 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 era Me la trataré de olvidar, de amar, aunque muera, de amor. Me la trataré de olvidar, de amor, de amor. ¡Vamos de la pared! Con mi corazón partido, sin esperarse y sin ver, yo el cariño perdido, que nunca, nunca reencontré. A ver, amigo, ¿cómo dice? Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue. Solo me hace compañía, el Cristo de la pared. Solo me hace compañía, el Cristo de la pared. Se fue lo que más quería, los ojos llenos de angustia, secos sus labios, parece que me quiera, no llores por su querer. Y se vino a la segunda. Yo no solo quiero rezar, con devoción y con fe. No hay oración en mis labios, solo tu nombre, mi bien. Yo no te puedo olvidar, soy un gran palo, lo sé. Cuando me hace compañía, el Cristo de la pared. Cuando me hace compañía, su amor, el Cristo de la pared. Su ojos lleno de angustia, seco sus labios de sed, parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijera, no llores por su querer. Besitos para que dejo eso. Gracias, gracias Colombia. Como arroba nuevo trío y en Facebook como a nuevo trío. Muy bien y hemos llegado al final de esta serenata mágica de Antioquia para ti con mucho amor. Queremos agradecerle, por supuesto, al señor gobernador por permitirnos llegar hasta la capital de la república y llenar de alegría tantos corazones en Colombia y en el mundo entero. Claro que sí, vamos a tener otra y vamos a invitar a todos los artistas de esta noche. Grupo Atahualpa, Juan y Juan, Tribo América y estos amigos de nuevo trío. Joseph, Daniel, William, acompañados por Nelciño en la batería y vamos a invitar a todos para unirnos en una linda canción. A la anfitrión de la noche, al anfitrión de la noche, el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, a la primera dama, Claudia Márquez, al gerente de Teleantioquia, Luis Felipe Incapié, a la gerente de la Casa Antioquia. Vamos a invitarlos a todos ellos, a nuestra directora de contenido, María de la Isla Puyo, todas las personas que han hecho tanto esfuerzo para que esto se hiciera realidad. Estamos orgullosos, tres horas y media de transmisión en directo y del cierre, hemos dejado para el cierre una cumbia preciosa del gran Lucho Bermúdez. ¡Colombia tierna querida! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Recuerden que nos vemos dentro de ocho días y que los queremos mucho. ¡Hucho! ¡Arriba, hermanos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 La tierra que vive en el agua ¡Arriba los bravos! Colombia me hiciste grande con el horror de tu historia La América toda canta la adoración de tu flor Vivemos siempre y bien a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y cantando, cantando yo viviré ¡Colombia! ¡Tierra querida! ¡Y si el chorito! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Colombia! ¡Tierra querida! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Colombia! ¡Tierra querida! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Colombia! ¡Tierra querida! Bueno, por última vez ese chorito y ustedes contestan, dice ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Cantando, cantando, yo viviré! ¡Colombia! ¡Tierra querida! ¡Vai cantando, cantando yo! ¡Fuerte! ¡Colombia, que va a querer! ¡Vai cantando, cantando yo viviré! ¡Colombia, que va a querer! ¡Bravo! ¡Mirao! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Colombia, Colombia! ¡Apele, Antioquia, Gracia! ¡Por traernos cada sábado siempre! ¡Estos momentos que ayudan a vivir intensamente! ¡Qué grato es compartir con nuestra gente! Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¡Uti!